¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, increíble lo que estaba leyendo hoy sobre la homilía de Bergoglio incluso él mismo lo dice, voy a decir algo que parecerá una herejía, recuerdan ustedes que ya habían mencionado esto anteriormente hace aproximadamente seis años, voy a decir una herejía, incluso hasta lo anuncia es un cinismo impactante, pues dice que no tengamos miedo a discutir con Dios como si fuéramos iguales yo no sé en qué cabeza cabe que hay alguien que le pueda hacer caso a este personaje apocalíptico yo no lo puedo creer que una persona que se diga que se autodenomine el Papa de la Iglesia Católica llame a discutir con Dios e incluso a enfadarse con él y que diga que enfadarse es una forma de oración fíjense ustedes, ahí lo tienen ustedes en pantalla, dice que él conversó con alguien y que cuando le pasó algo a esta persona, dice que se enfadó con Dios, que se enojó pero Bergoglio no le reprendió, no le recriminó, sino que le dijo que estaba muy bien, que es una forma de oración aquí la situación es que la frase queda ahí aislada para crear desde luego más confusión y claro que llamada la rebeldía, porque el invitar a alguien a molestarse, a enfadarse o a discutir con Dios es una rebeldía, ustedes se imaginan a los ángeles en el cielo discutiendo con Dios o enfadados con Dios, yendo, asistiendo al trono de Dios enfadados para discutir con él pues sí ocurrió, pero lo hicieron los ángeles rebeldes en el cielo y ya fueron arrojados del cielo hacia la tierra y están en estos momentos para la perdición de las almas pero los ángeles que permanecieron en su posición original, es decir, los ángeles que no han pecado ellos no se enfadaron con Dios ni discutieron vean, ven ustedes ya como del corazón de Francisco sale lo que realmente tiene es decir, de la abundancia del corazón habla la boca y vean ustedes como él está o enfadado o discute con él pero cuidado porque es un llamado a la rebeldía aquí lo que hubiera hecho un verdadero Papa es, hubiera dicho, cuando alguien se enfade con Dios cuidado con tener esos pensamientos porque deberíamos ver lo que dice el Padre Nuestro hágase tu voluntad nosotros los católicos, los que amamos a Dios debemos abandonarnos a Dios que se haga su voluntad, aunque nos cueste trabajo pero no estar cuestionando todos los planes de Dios recuerden que es un pecado estar cuestionando los planes divinos también entonces, si alguien llegara a enfadarse con Dios o quiere discutir con él esto es materia para ir al confesionario esto es algo grave lo que quiere Francisco es que los católicos tengan un espíritu de rebeldía ¿por qué? porque él quiere la perdición de las almas el fin de Bergoglio que tiene ahorita en la iglesia es que los más posibles de los católicos vayan al infierno junto con él y que los más posibles se adhieran al nuevo orden mundial solo palabras de mentiras salen de la boca de Bergoglio pero si ustedes también se fijan en otro detalle lo que dice Bergoglio es todo lo opuesto a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Job lo que hizo Job fue todo lo contrario a Job le pasó de todo se le murió su ganado, su familia, se enfermó pero él nunca le recriminó nada a Dios nunca se enfadó con él, nunca discutió con él y esto es todo lo contrario a lo que dice Bergoglio si se fijan es la palabra de Bergoglio contra la palabra de Dios el espíritu del anticristo de Bergoglio contra el Espíritu Santo que lo tiene la Santa Iglesia Católica el espíritu de la Iglesia Falsa de Bergoglio contra el Espíritu Santo de la verdadera Iglesia Católica en las catacumbas hermanos estamos viendo un llamado clarísimo a la rebeldía mucho cuidado los que son nuevos suscriptores no hagan caso a Bergoglio si ustedes están enfadados con Dios o quisieran discutir con él hablen con un sacerdote confiable de preferencia un sacerdote tradicional también hermanos pues estemos muy atentos porque los meses están pasando rapidísimo ya están los pactos escritos ya solamente falta que firmen el pacto de educación humanista y el pacto económico global en los próximos meses para que ya se dé el nuevo orden mundial que ya comenzó de manera informal ya solamente falta que se firme de una manera formal bueno hermanos pues estamos en contacto Ave María Purísima sin pecado concebida tidy de la áganza de la pública de la pública Gracias.